Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 23 de septiembre del 2024. Tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, le llegó la hora y es que se ha revelado en estas últimas horas una información importante de lo que ha sucedido a este personaje que se atrevió a echarle agua al presidente de la república el día de ayer por su visita por el estado de Veracruz. Creo que a estas alturas del día, pues la mayoría de los mexicanos ya tienen muy bien identificado a este personaje de nombre Nayib Yamazaki. Y es que después de que se da a conocer esta agresión, pues salieron a relucir muchísimas cosas muy interesantes. El jefe de Nayib Yamazaki Rodríguez, que es el nombre completo de esta persona que agredió al presidente, es Jorge Alberto Miranda Priego. Es abogado fiscalista y esposo de la jueza Mirna Elena Reyes Tapia. También aquí tenemos otro comentario. Ya salió el peine y los conflictos de interés de la agresión de ayer de AMLO en Veracruz. Pues el organizador de la protesta fue Jorge Miranda Priego, casado con la jueza Mirna Reyes. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, de la cual el agresor Yamazaki es miembro. Por lo visto, estos del Poder Judicial andan muy molestos, andan muy desquiciados y poco a poco, pues se va descubriendo la red de complicidades que defienden estos personajes. Pues trascendió la siguiente información. Lo publica en privado Veracruz, en la cual señala que este personaje, denominado como Nayib Yamazaki, pues ha sido despedido junto con todos los participantes que estuvieron en el momento de la agresión al presidente de la República. Con su respectiva liquidación, por lo visto, a estos corruptos se les terminó el corrido. Francamente, es una muy buena noticia porque normalmente este tipo de situaciones, pues pasan desapercibidas, ¿no? Para la mayoría y sobre todo de las autoridades. También ha trascendido, por parte del periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez, que es mejor conocido como Sevilla Crítico, un reportaje en donde hace referencia, aparte de esta persona, también involucrado, su hermano. Imagínense nada más, es toda una red de complicidad. Su nombre, Hasif Yamazaki, el hermano del agresor de AMLO que prospera en la sombra, así lo titula o hace referencia Sevilla Crítico en esta publicación. Nayib Yamazaki Rodríguez, señalado por agredir al presidente López Obrador, tiene un hermano que ha construido un imperio empresarial en Veracruz. Y según señala, Hasif ha hecho un negocio millonario vendiendo a la SEMAR y a diferentes municipios de Veracruz. De acuerdo con diferentes fuentes, Hasif Yamazaki Rodríguez solía obtener contratos con la SEMAR a través de la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz. El contacto de Yamazaki Rodríguez en la SEMAR nos asegura habría sido Rommel Eduardo Ledesma Avaroa, quien fuera director general de Asipo Naber y que recientemente fue relevado en el cargo. Y ahí a través de Rommel, Hasif Yamazaki Rodríguez habría recibido jugosos contratos de esta misma institución, empresa cuyo administrador único es Hasif Yamazaki Rodríguez. Y todavía señala, pudimos corroborarlo. De hecho, la empresa Hasif Yamazaki Rodríguez recibió un contrato por realizar el levantamiento de datos batimétricos de monitoreo de profundidades con empleo de equipo de posicionamiento satelital y equipo de monoaz de la Bahía Norte y Bahía del Sur del puerto de Veracruz. Ese contrato, pone el número de contrato, fue por 625 mil 370 pesos. Pero ahí también, el hermano del agresor del presidente recibió en 2022 un contrato por un millón 899 mil 066 pesos. Cabe recordar que en diciembre del 2022, Rommel Eduardo Ledesma Avaroa fue acusado por trabajadores del sistema portuario de favorecer a familiares y ahijados con contratos públicos. Ledesma Avaroa también fue señalado por haber maltratado y despedido a personal que fue sustituido por personas allegadas a él. En mayo del año pasado, transportistas de carga pesada bloquearon el acceso del puerto de Veracruz en el libramiento del kilómetro 13.5, debido a desacuerdos con la administración de Ledesma Avaroa, que retrasaba la entrega, carga y descarga de mercancía en la aduana de Veracruz. Fuentes al interior del municipio de Medellín de Bravo, ubicada en la zona metropolitana de Veracruz, nos aseguran que la empresa de Yamazaki Rodríguez también es proveedora de dicho municipio. Este reportero, haciendo referencia a Sevillo Crítico, le solicitó una entrevista a Hasif Yamazaki a través del correo electrónico con el número de correo, o bueno, la descripción del correo, pero hasta el momento no ha respondido. Así los oscuros secretos de los Yamazaki negocios y escándalos en Veracruz y publica obviamente todo este reportaje con algunos documentos que avalan pues lo que él mismo ha señalado en este pues reportaje. Imagínense nada más a unas horas de lo sucedido. La verdad es que es increíble como en realidad pues se trata de toda una red de complicidad en una entidad como Veracruz. Pero imagínense lo que sucede a nivel nacional en cada una de las entidades federativas y sobre todo pues yo creo que queda más que al descubierto el hecho de que no es el pueblo bueno el cual agredió el día de ayer al presidente López Obrador, sino un grupo de personajes que evidentemente sienten que ya lo perdieron todo porque el presidente de la república pues envió y luego posteriormente los legisladores aprobaron la reforma al poder judicial y andan pues desquiciados. Así como vemos a Lili Tellez, así de la misma forma se encuentra esta oposición y fíjense nada más una situación que ya parece hasta risa. Mejor dicho, ya hasta risa da toda esta situación. ¿Por qué lo digo? De última hora una jueza federal concedió una nueva suspensión definitiva en la que ordena al director, imagínense, al director del diario oficial de la federación, eliminar la publicación de la reforma judicial realizada el pasado 15 de septiembre. O sea, ¿y por qué no mejor ya eliminan también pues al diario oficial de la federación? ¿Por qué no lo acaban, no? O sea, ¿por qué no lo eliminan ya que se extinga el diario oficial de la federación que no exista? O sea, es de verdad ridículo lo que están haciendo y como el director, ¿por qué? O sea, le ordenan al director que borre la publicación emitida en el diario oficial, pero no dice si en las redes sociales, si en la radio, si en la televisión, si en los medios digitales. No, o sea, ya es llegar al extremo, al extremo del extremo. Por eso, ¿qué razón tenía el presidente? Podemos decir ahora, cuando vemos este tipo de resoluciones por parte de los impartidores de justicia, que caen hasta en lo ridículo. Esa es la verdad. Y por si fuera poco, todavía el día de hoy, empleados del Poder Judicial vuelven a agredir al presidente López Obrado. ¿Saben cuál fue la consigna? La misma que escuchamos el día de ayer. Claro, ahora ya no hubo un botellazo, pero empezaron a gritarle dictador. ¡Para dictador! ¡Dictador! 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 Porfirio Díaz, ¿eh? Es el guión de esta película. Están desesperados. Francamente, yo creo que hasta este momento no se han dado cuenta que la reforma ya se aprobó, ya hasta se publicó en el diario oficial. El INE ya está organizando las elecciones de los jueces, magistrados y ministros. Y los trabajadores del Poder Judicial aún todavía siguen protestando y pidiendo el diálogo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye, bye.